Pensando que eras solo para mí Yo todo te di Hasta dejé de hablar con una que otra amiga Pero ya me dijeron que andas con otro Ya tengo fotos donde estás con él La verdad se da bien Tú a mí no me mereces, te vi Pensar dos veces, ay no Por igual me toca sufrir Ya me habían advertido Pero confía en tu vida Por no perderte me perdí a mí Ya aprendí que la verdad valgó la pena Que no necesito a nadie pa' vivir Estoy mejor así Tú a mí no me mereces, te vi Pensar dos veces, ay no Por igual me toca sufrir Ya me habían advertido Pero confía en cupido Por no perderte me perdí a mí Yo aprendí que la verdad valgó la pena Que no necesito a nadie pa' vivir Estoy mejor así Yo aprendí que la verdad valga la pena Yo aprendí que la verdad valga la pena Que no necesito a nadie pa' vivir Pero no necesito a nadie pa' vivir Pero no necesito a nadie pa' vivir